¿Cantar y bailar? Esa tiene que ser una pieza ¿Recuerdas cantar y bailar junto a mí? Frente al amanecer, bajo el brillo lunar Cuando te quieras ir, o te hartes de pelear Cuando estés demencial, algo debes saber Yo junto a ti siempre estaré, no importa qué Bajo el brillo lunar, frente al amanecer Frente al amanecer, despertando vivas O al irte a dormir, cerca me sentirás Lo valores o no, yo junto a ti siempre estaré, no importa qué No importa qué Yo junto a ti siempre estaré, no importa qué Bajo el brillo lunar, frente al amanecer Despertando vivas, o al irte a dormir ¿Recuerdas la canción? Creo que lo olvidé Yo junto a ti siempre estaré, no importa qué Más allá del lugar 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 Gracias por ver el video